hola qué tal están todos bueno ahora vamos a revisar qué es lo que ha pasado en la fecha 9 de la national women's soccer league no que es el fútbol profesional femenino de los estados unidos uno de los más importantes del mundo el día viernes 10 de mayo racing de los bulls perdió 1 a 2 entre spirit orlando pride derrotó 1 a 0 a by football club el día de ayer también portland trombs derrotó 4 a 0 a oil range o el range chicago red stars derrotó 3 a 1 a yuta royals esto ya fue el día de hoy kansas city current derrotó 1 a 0 a north carolina coroyce angel city perdió 0-1 ante houston dash y san diego wave empató 1-1 con cuota afc las posiciones kansas city corren 21 puntos 6 ganados 3 empatados orlando pride tiene 21 puntos spirit 18 portland trombs 16 chicago red tiene 16 north carolina corwax y gotham fc tienen 12 san diego web tiene 11 angel city tiene 10 houston dash tiene 9 racing de los billes tiene 8 o el range tiene 7 bay football tiene 6 y y utah royals 4 puntos la fecha 10 se va a jugar desde este viernes 17 de mayo north carolina corwax contra yuta y royals houston dash contra portland trombs by football club contra san diego wave sábado 18 de mayo spirit versus angel city kansas city current versus racing de los billes y gotham afc contra chicago reds el domingo 19 de mayo el domingo 19 de mayo o el range versus orlando bueno así está la women's soccer league